Bienvenidos a esta segunda edición de Pixel Up Training. Mi nombre es Salvador Garza y soy un entrenador certificado por Apple. En esta segunda edición, tendremos 60 segundos de shortcuts para aumentar la productividad dentro de Final Cut Pro. Iniciemos. Command 1 para ir al Viewer, Command 2 para ir al Canvas, Q para saltar entre el Canvas del Viewer, Command Shift cerrar corchete para avanzar entre los distintos tabs y Command Shift abrir corchete para regresar, Command 3 para ir al Timeline, Option Shift Z para dar un Feed Selection, Shift Z, Feed to Window, Command A seleccionar todo, Command Shift A deseleccionar, flecha hacia abajo, avanzar al siguiente Edit Point, flecha hacia arriba, ir al Edit Point anterior, Shift flecha hacia abajo, ir al siguiente Marker, Shift flecha hacia arriba, ir al Marker PowerPoint anterior, flecha derecha, avanzar un cuadro, Shift flecha derecha, avanzar un segundo, End ir al final de la secuencia, Home ir al principio, Option W dar un Toggle a los Clip Overlays, Option Command W dar un Toggle a Show Waveform. Este es todo el tiempo que tenemos por hoy, espero que les sirvan estos 60 segundos de shortcuts. Yo soy Salvador Garza para Pixel Up Training y los esperamos en nuestra siguiente edición. Gracias por ver el video.